No ves por culo que da la gente con los límites del humor. ¿No te parece? Hay que tener un cuidadito con lo que se dice, ¿eh? Hay gente que está yendo a la cárcel por palabras o perdiendo los trabajos por un chiste, por palabras. Te puedes meter con lo que quieras menos con esto. Te puedes meter con lo que quieras menos con lo otro. Entonces no es con lo que quieras. A ver si nos aclaramos, picha. ¿Me entiendes? O sea, que me puedo meter con lo que quieras menos con lo tuyo, ¿verdad? Es arte. Es como cuando te piden una foto y te dicen esta es la última. Y claro, hombre, y los que quedan ahí detrás que le des por culo, ¿no? Vamos a ver. Mira, en verano de 2019, quiero recordar, yo estaba un poco agobiado porque no tenía muchos planes a la vista. Así que me puse a escribir un espectáculo para hace tiempo. Sabía que quería que se llamara imbécil y que hablara de palabras, pero no sabía mucho más tampoco. Como ya estaban dando por culo con lo de los límites del humor y salían ofendiditos hasta debajo de los chicharrones, me puse a pensar sobre el tema y me di cuenta de que yo también tenía mis límites del humor. Vamos, que había cosas con las que me molestaba que se bromeara y eso me hizo pensar. Por ejemplo, chistes sobre ukeleles, me molestan. Imitaciones chungas de andaluces, me molestan. Que se meta con la cerveza Cruz Campo, me molesta. Y mira que ni me paga la Cruz Campo ni tampoco mi favorita que digamos. Me molesta porque es lo mío. Y a nadie le gusta que se metan con lo suyo. En resumen, que el humor no tiene límite. Los tienes tú y tú y tú y tú y tú. Y yo, lo acabo de decir, pero no podemos prohibir todo lo que nos molesta porque entonces se acabaría el humor automáticamente. Y os iba a hacer reír VPM. VPM. ¿Qué será eso? Poco de esta incóndita, me despido hasta la semana que viene. Os camelo, cosas mías.